Ok. Llego tarde. Pero llego. ¿Qué es lo importante? ¿En línea? ¿Privado? Ok. Llego encima. Estaría muy guapo saber lo que quería hacer, pues la verdad. No llego. Ah, pues sí. Justo estoy cojones, pero llego. No 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 llego. ¿Para qué? Vale, vamos a ver El de hueso es mejor Parece, al menos Yo cual se supone que estaba Vale, ¿qué se necesita para esto? No es muy costoso tampoco El de hueso es mejor vamos a pillar vamos a pillar vamos a pillar vale vamos a pillar todo esto nos va a venir bien porque hemos hasta que no te diga que vengas no vengas me estás tocando ya los huevos es que hizo segundo no vengas que mono no bonas mira escúchame ayer me hiciste la noche tío ayer me hiciste la noche estaba estaba con súper pocas ganas de de todo y entre entre tú los pollos primos y demás dije venga me quedo más que en un principio ya 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 ayer me me conecté por cumplir que llevaba unos días sin entrar y dije voy a entrar aunque sea para Claro, el punto es Estaba haciendo una cosa con el Excel de la empresa, ¿sabes? Y de repente escucho voces de fondo, digo Perdón Tabulo para ver qué está pasando y os veo a los dos así y yo ¿Sabes? ¿Sabes? Momento esquizo, total, ¿eh? Total Te lo juro, yo dije, esto no puede estar pasando O sea Coño, tremendo crítico se ha comido el hijo de puta El juego está guapísimo Eh... ¿Qué te iba a decir? A mí es que se me ha dado como el culo hacer este tipo de cosas Pero hay un sorteo, ¿vale? O sea, tengo una key extra Y dentro de no mucho la voy a sortear entre peña Si ves que te mola Métete a ver si cuela Que encima con eso también me haces un favor Y así se van moviendo las cosas ¡Hijo de puta! Vale Juego como tal Le estoy metiendo un vicio al hijo de puta Oye, 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 oye Relax sin café con leche en plaza mayor Por favor, por favor, abejas No, no maten abejas, mi gente Bueno A ver, estudio Que su armadura no se va a hacer sola ¡Hulu! Su armadura no se hace sola, mi gente A por la quitina Hola Uh, ¿el qué? Una cuca 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 ¿Vale? ¿Vale? Hoy Haciendo lo que te dije por Por whatsapp ¿Vale? Luego O sea, ya te explicaré en persona En qué consiste todo He estado mirando Cositas De canales que conozco yo Que 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 son rollo de Snuff y Y demás Tutu, espérate que me muero Y Hija de puu Bueno Da igual Donde vamos a ver La peli No No estaba en inglés El día uno al menos Pero Por Por ti Me lo hubiese visto en inglés Me lo hubiese visto en inglés Sale we Usted no es un escarabajo O sea, no sé cómo estará en castellano Bueno, si Si quieres ser un escarabajo Yo no seré quién Para decir que no seas un escarabajo ¿Vale? Pero el caso es ese Si quieres ser un elefante Telepata de guitarra Me ha gustado mucho la combinación I like it Fue sin querer Pero Pero es eso Estuve mirando Hoy Digo Hostia En 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 el sitio este Estaría el día uno En En inglés Y No Todas son en castellano Ya no, pero Quería Es que Ahora que sé que no Sí Sí que te lo cuento Pero Es que Es que Iba a tener Una sorpresita Pero no No funcionó Sí Sí Te Te iba a llevar a la de inglés Dios Ahora no se pudo Mi gente No funciona Globo, pero es que el cine no funciona así Escúchame, hazme caso que Si yo una vez Chao, eh Uno ya no puede tener gestos bonitos ¿Habéis visto? Uno intenta ser bonito Intenta ser Muy romántico Intenta hacer cosas con ilusión No hace falta Todo mal No, pero si que lo estuve mirando Si que lo estuve mirando A ver, no es un idioma de mi agrado Pero